Estrellita Bamba Marquina presenta con su estilo propio y sus propios éxitos para el Perú y todo el mundo desde Cajamarca una vez más con ustedes ¡Vamos ahora! ¡Toda la gente de Chota, Bamba Marca, Cajamarca! ¡Y los brazos arriba! ¡Los brazos, los brazos, los brazos! Si te sintieras en grato, ¿cuánto se estira colgando? Por culpa de tus amores yo estoy llorando Cuando yo te conocí, tú me juraste Cholito, quédeme toda la vida para nunca olvidar Quédeme toda la vida para nunca olvidar Al pasado un poco un día ya me estás olvidando, qué cosa estará pasando porque me estás olvidando ¿Cómo poder olvidar aquella tarde de amor? Es un besito que abraza, es una locura de amor Es un pequeño que abraza, es como una tierna pasión No sufra, por ese amor ingrato que no vale la pena Surcando los aires peruanos, sigue adelante Estrellita Bamba Marquina, el orgullo de todo el Perú Ahora ya no me llama, ya me estás olvidando, qué cosa estará pasando porque me estás olvidando ¿Cómo poder olvidar aquella tarde de amor? Es un besito que abraza, es una locura de amor Es un besito que abraza, es como una tierna pasión Llámame, 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 llámame a mi celular Llámame a mi celular, estoy esperando tu llamada, quiero escuchar tu voz Llámame, llámame, blaquito, llámame a mi celular, estoy esperando tu llamada, quiero escuchar tu voz Llámame, 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 llámame a mi celular, llámame a mi celular, estoy esperando tu llamada, a cada distante quiero escuchar tu voz Para Chilo Valderrama, Martín Bativia, Teodoro Ramírez, por Cajamarca, Cajabamba Vamos ahí, bailando y gozando, Dalila Sánchez Tafur, un rico Cajamarca Eso, y ahora, que baile, que baile, el pequeño, el engreído, Luis Palacios Paredes Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ingeniera, un duroce, campos Bailando, 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 gozando, gozando, gozando Con estrellita, Banda Marquina Vamos ahora Así y así, así y así, así y así Sígueme, 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 sígueme Eso Zapateadito, zapateadito, zapateadito Como en Cajamarca Música 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 CC por Antarctica Films Argentina